¿Y tu lugar favorito cuál es? Bueno, es que yo no tengo un lugar favorito. Tengo dos lugares favoritos en casa. Sí, sí, sí. El comedor y el baño. ¿Y el comedor? ¿Por qué el comedor? Bueno, el comedor porque cuando llegas de trabajar me encanta sentarme con toda mi familia y en la mesa y hablar sobre lo que hemos hecho durante el día. Sí, sí. O sea, es un espacio familiar. Totalmente, totalmente. ¿Y solo para la familia? Sí, no, y de vez en cuando pues vienen amigos, me gusta preparar una cena especial y en la mesa yo creo del comedor es cuando surge la magia, ¿no? ¿Y el baño? El baño indudablemente porque cada noche después de un día estresante me gusta tomar un baño caliente y me relaja muchísimo, muchísimo. Ajá, qué lindo. Sobre todo si el día ha sido duro. No, ya, ya, claro. Fiona. Pues me encanta estar en casa, pasar ratitos en casa es lo mejor. Sí, ¿y cuál es tu lugar favorito? Ahora el salón. Ajá. Lo acabo de pintar y está precioso. ¿De qué color? Azul. Qué bien, qué bonito. Y con la luz que entra, de verdad, es una maravilla. Qué bonito. Me encanta sentarme allí, leer un rato, ponerme cerquita del balcón, que a veces entra un rellito de luz. ¿Te gusta escuchar música? Sí, además tengo el equipo allí mismo. Ajá. Sí, sí. En el salón, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Un día te invito a tomar un café. Pedro. Y, Pedro, ¿cuál es tu lugar favorito en tu casa? En mi casa, el dormitorio. Ajá, ¿y eso? Sí, sí. Me levanto a la mañana y viene el pibe y me despierta. ¿Tienes un hijo? Sí, un año y medio tiene. Ay, es pequeñito. Y jugamos todo el tiempo ahí, todo el rato libre que tengo, lo paso con él ahí. Qué bien. Tengo en la tele, miramos películas. Ajá. A veces, inclusive, comemos ahí en la cama. Qué bien. Y, además, me encanta dormir. Ya. No, no, sí, es el mejor sitio. Bueno. Carolina. Y, en tu casa, ¿cuál es tu lugar favorito, Carolina? Bueno, mi lugar favorito... Hombre, cuando hace buen clima, me gusta mucho estar en la terraza. Ay, tienes terraza, qué bien. Sí, es una terraza muy agradable, muy grande. Es grande. Sí, grande. Qué bien. Y me encanta porque tengo matas y tengo flores y me gusta cuidarlas. Qué envidia. Ya ves, y a veces también tomo el sol. Ay, qué bien. ¿Me invitarás un día de estos? Por supuesto, eres bienvenido cuando quieras. Oye, Lorenzo, ¿me prestas cinco euros para desayunar? Es que me he dejado el monedero en casa. Sí, mujer, toma. Seguro que tienes bastante, con cinco. Sí, sí, perfecto. Mañana te los devuelvo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué desean? ¿Qué quieres tomar? Yo un cortado. A mí póngame un café. Un cortado y un café. ¿Desean alguna cosa más? No, 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 gracias. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te va la vida? Pues bien. No me puedo quejar. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Has cambiado de trabajo? Hoy sí, hace un año. Ahora estoy trabajando para varias productoras de cine. Ah, qué bien. Sí, no me puedo quejar. ¿Y tú qué haces? Yo estoy trabajando en la empresa de mi hermano. ¿Y qué tal? Pues muy bien. ¿Y de novios qué tal? ¿Estás saliendo con alguien? Pues mírano. Uf, qué calor. ¿Usted no tiene calor? No, no, estoy bien. ¿Le importa si abro la ventana? Es que de verdad, tengo mucho calor. Ábrala, ábrala. No se preocupe. Oye, Patricia, que hay una cosita que quería pedirte. Mira, es que este domingo tengo una boda. ¿Ah, sí? Sí, tengo una boda de un compañero, de mi marido, que se casa. Y bueno, me he comprado un vestido muy bonito, pero me falta un pañuelo. Y he pensado que ese pañuelo azul que tienes, aquí como oscuro, ¿me lo podrías dejar? Por supuesto, por supuesto, que sí, te lo presto, no hay problema. Pasas por mi casa y lo recoges. Muchas gracias. Oiga, perdone, ¿le importaría vigilar mi equipaje? Es que tengo que ir un momento al lavabo. Solo será un momento, de verdad. Claro, claro, vaya tranquila, no se preocupe. Muchísimas gracias. Nada, tranquila. Sara, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué haces por aquí? Nada, he quedado con unos amigos, ¿y tú? Pues ya ves, aquí tomando unas cañas. Oye, espera que te presento. Esta es Rosa, una compañera de trabajo. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada. ¿Quieres tomar algo? Sí, ¿por qué no? Oye, María, tengo que pedirte un favor. Dime. ¿Me podrías dejar tu coche un día? Es que tengo que ir al centro comercial a comprar unos muebles. Uf, no sé, Miguel, es que es muy nuevo. Ya sabes que me lo acabo de comprar y, no sé, me da cosa. Ya, ya, ya lo sé. Pero me harías un gran favor. Es que es una estantería muy pesada y no puedo llevarla en metro o en autobús. De verdad que te entiendo, ¿eh? Pero es que a veces ya he dejado el coche y... Me sabe mal pedírtelo, de verdad. Pero te prometo que voy a tener mucho cuidado. Además, solo para un par de horas. A ver, ¿cuándo lo necesitas? Cuando tú me digas. El viernes, por ejemplo, por la mañana. Ay, no sé, Miguel. Es que de verdad, es que además conduces fatal y me da un miedo. Bueno, he mejorado mucho, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si vamos el viernes pero conduzco yo? Así me quedo más tranquila. Vale, sí. Muchas gracias. Pero, ¿de verdad no te importa? No. Hola, buenos días. Estamos haciendo una encuesta para la Radio Joven. Os quería hacer unas preguntas. ¿Estáis llegando de vuestras vacaciones? Sí, sí, acabamos de llegar. Estamos cansadísimos. Ya, me imagino. ¿Y de dónde venís? Hemos estado en Chile. Ah, ¿y qué tal? ¿Bien? Muy bien. Hemos recorrido casi todo el país. Hemos estado en Santiago de Chile, en Valparaíso, en Tierra de Fuego, en los Andes... ¿Qué habéis visto en los Andes? Hemos estado en la zona del volcán Osorno y es una zona súper bonita. ¿Y habéis estado en más sitios? ¿Alguna isla? Sí, hemos ido a la isla de Pascua y también hemos estado en la isla de Chiloé. ¡Qué bien! Es bonita. Preciosa. ¿Y la comida qué tal? ¿Qué habéis comido? Bueno, pues muchas empanadas, pescado... La comida está muy buena. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Os puedo hacer unas preguntas? Sí, sí, claro. Son para Radio Joven. Estamos haciendo una encuesta sobre las vacaciones. ¿De dónde venís? Pues llegamos ahora mismo de Roma. ¿Y qué tal? Bueno, todo fantástico. Ha sido impresionante el viaje. Pero sin duda lo que nos ha gustado más ha sido la pieza de la rotonda. ¿Os ha gustado? Mucho. Pero bueno, en Roma hay un montón de plazas súper bonitas. Claro, es que es una ciudad preciosa. ¿Y qué más habéis dicho allí? Pasear, visitar museos. Hemos ido varias veces al teatro también. Hemos salido de noche. Muy bien. ¿Y la comida qué tal? Porque la comida italiana es fantástica. Bueno, es que nosotros tenemos un pequeño problema. Que no nos gusta la pasta ni la pizza. Entonces, la suerte que hemos tenido es que el primer día encontramos un restaurante de pescado buenísimo. Y hemos ido prácticamente cada día. Fantástica la comida. Vale, gracias. Hola, buenos días. Estamos haciendo una encuesta para Radio Joven sobre las vacaciones. ¿Dónde habéis estado? Hemos estado en Costa Rica. ¿Costa Rica? Qué interesante. Sí, mucho. Nos ha encantado. Pero han sido solo diez días. ¿Y dónde habéis estado? Pues solo en la costa caribeña, porque con tan poco tiempo... ¿Y qué habéis hecho? Pues hemos hecho excursiones en bici, hemos estado en la selva, hemos ido a la playa... Y luego hemos estado en Tortuguero, donde se ven tortugas. Se ve cómo ponen los huevos, cómo nacen las tortuguitas... ¿Y se come bien allí? Pues se come muy bien. Lo que más recuerdo son los desayunos. Hacen unos zumos riquísimos, con frutas tropicales, súper variados. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos haciendo una encuesta para Radio Joven sobre las vacaciones. ¿Dónde habéis estado? En Camboya. Ah, muy bien. ¿Os ha gustado? Sí, sí. Ha sido fantástico. ¿Y qué? ¿Qué habéis hecho? Uf, hemos hecho muchísimas cosas. El país es precioso. Hemos hecho muchas excursiones por la selva, una travesía de unos días por el río Mekong, en barco... Ah, y hemos visto edificios y monumentos increíbles, como el templo de Angkor Wat. ¡Qué bien! Sí, es un país con una fauna y una flora increíbles. ¿Y no habéis estado en la capital? Sí, en Phnom Penh. Y hemos comprado un montón de cosas. Regalos para la familia, para amigos, ropa, comida... La ropa es muy barata. Bueno, ¿cuál vamos a ver? A ver, ¿la nueva de Spielberg? Ay, no, ya la he visto. Vale, ¿qué te parece esta? La habitación. Es francesa y la dan en versión original con subtítulos. Es que no me gusta mucho el cine en versión original. ¿Por qué no vamos a ver una española? Mira esta, ambientada durante la Guerra Civil. Ha ganado varios premios, Goya. Me parece bien una española, pero es que esa ya la he visto. ¿Y qué tal Al rojo vivo? Uy, no. No me gusta ese director. Sus películas son demasiado violentas. Eh, pues no se me ocurre que otra. A ver, ¿qué más películas españolas en cartelera? Ah, ¿ya has visto la nueva de Almodóvar? Pues no, todavía no la he visto. Vamos a ver esa. Sí, por mí sí. Me apetece verla. Mira, todavía la dan en este cine. Las sesiones a las ocho y cuarto.